El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, sostuvo un encuentro con Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien acordó tomar acciones para fortalecer el sector salud en el estado. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió, con el propósito de fortalecer el sector salud en Durango, hoy platiqué con el licenciado, Germán Martínez Cázares, director general de Arroba a Tu. IMSS, para juntos tomar acciones que beneficien a los derechohabientes y a la sociedad en general. Con el propósito de fortalecer el sector salud en Durango, hoy platiqué con el licenciado, Germán Martínez Cázares, director general de Arroba a Tu. IMSS, para juntos tomar acciones que beneficien a los derechohabientes y a la sociedad en general. pic.twitter.com barra ya 3GVMBLMD, José R. Aispuro T. Arroba a Ispuro Durango, Januar y 22, 2019 José Rosas Aispuro también se reunió con Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, con quien continúa trabajando de la mano con el Gobierno de México para implementar acciones que mejoren las condiciones de los duranguenses en este importante sector. Un gusto reunirme con el Dr. Jorge Alcocer Varela, titular de la Arroba Esalud barra baja MX. Continuamos trabajando de la mano con el Arroba GOBIERNOMS para implementar acciones que mejoren las condiciones de los duranguenses en este importante sector. pic.twitter.com barra VFSL7ZMW3Q, José R. Aispuro T. Arroba a Ispuro Durango, Januar y 21, 2019 indicó que la puesta en operación del Hospital de Gómez Palacio es un tema importante para Durango, continuamos buscando las condiciones para ello y hoy hemos tratado el tema personalmente con Jorge Alcocer. Esperamos pronto traducir este proyecto en hechos, agregó. Jorge Alcocer señaló que como parte del trabajo coordinado con las entidades federativas para mejorar la salud de los mexicanos tuvo el gusto de recibir a José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, para revisar los temas prioritarios en su estado. Doctor. Jorge Alcocer Varela. PIC.twitter.com barra SIFSEIC, Salud México, arroba es salud barra baja MX, Januar y 22, 2019 por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que implementará un nuevo plan en el IMSS en materia de salud con intención de mejorar la atención para los ciudadanos. El Plan Nacional del IMSS 2018-2014 está integrado por los siguientes puntos 1. Transparencia y evaluación continúa se plantea fortalecer los mecanismos de provisión de seguridad social, así como monitoreo y evaluación de los servicios de salud. 2. IMSS sostenible generar mecanismos de administración, fiscalización y cobranza con el fin de optimizar sus acciones a mediano plazo e incorporar medidas para la austeridad en control de gasto y evaluar los riesgos de corrupción. 3. IMSS incluyente con este nuevo Plan Nacional, se dará atención médica a cualquier persona, sea derechohabiente o no. 4. IMSS cercano con la finalidad de agilizar los trámites y servicios, estos serán digitalizados y atendidos a través de mecanismos de atención telefónica, así como también telemedicina y atención médica domiciliaria. 5. IMSS preventivo e integral se busca ampliar y rehabilitar la infraestructura médica y social, además de garantizar acceso efectivo a los servicios de atención médica y reducir los tiempos de espera. 6. IMSS intersectorial se desea trabajar en la implementación de acciones de la Secretaría de Salud de manera coordinada. Con información de Twitter y la voz de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!